Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver un tipo de iDevice que se llama pregunta de elección múltiple que corresponde al tipo de actividades interactivas en este caso. Tenemos que recordar que este tipo de pregunta de elección múltiple solo nos va a poder permitir asignar una única respuesta de la lista que nosotros le pasemos. Entonces seleccionamos pregunta de elección múltiple acá. En este punto tenemos que agregar la pregunta que nosotros queremos que nuestros alumnos en este caso respondan. Entonces la pregunta va a ser de la siguiente lista de valores cuál es la que no corresponde. Entonces eso es muy importante y acá el no lo voy a poner en mayúsculas para que en este caso para que lo puedan ver bien acá le voy a poner en un 18 acá le voy a poner en negrita. Ok. No corresponde. Ok. Entonces no voy a poner ninguna sugerencia para esta pregunta y simplemente voy a agregar las opciones. Entonces la primera opción que voy a agregar es la de compromiso. Acá. Pero si marca esto le tiene que dar una respuesta incorrecta porque estamos preguntando en este caso la que no corresponde. Entonces si responde esta le vamos a decir incorrecta es uno de los valores de la facultad. Uno de los valores de la FP1. Ok. Esa va a ser. Ahora vamos a agregar otra opción que va a ser la siguiente. El respeto. Entonces vamos por la segunda opción acá. Agregamos la opción 2 y si responde esto entonces tenemos que indicarle también que esta respuesta es incorrecta en este caso en la retroalimentación porque también es uno de los valores. Entonces vamos a añadir otra opción acá que en este caso va a ser la solidaridad. Voy a copiar esto acá. Me voy otra vez hasta acá abajito. Respeto. Sería la opción 3. Esto siempre pasa. Así es que me van a acordar de mí ahora cuando estén trabajando cada tanto. Y acá me está indicando. Todavía no marqué esto de acá. Sí porque solamente se marca como las preguntas de elección múltiple solamente hay que marcar uno. Uno nomás hay que indicarle. Y como estas no son las respuestas entonces todavía no estoy indicando eso. Entonces me voy por la otra opción acá y le indico solidaridad. Le pongo otra vez si responde eso que esta es una que es una respuesta incorrecta para la pregunta que yo hice más arriba. Añadir otra opción y acá voy a añadir injusticia que esta es la respuesta correcta para esta pregunta porque no forma parte de los valores que se pretende en la facultad. Entonces este de acá esta es la respuesta correcta. Entonces retroalimentación fíjense que acá veo algo que no me está gustando simplemente voy a copiar esto que tengo acá y acá en la retroalimentación le voy a pegar esto. Bien ahora sí ya lo arreglé injusticia y ahora sí le pongo acá en la retroalimentación correcta. No es uno de los valores de la FB1. Bien le puedo ir añadiendo otra opción. Sí por ejemplo le añado la otra opción que es la de excelencia. Ok. Acá abajito. Donde está. Acá. Entonces le añado esta opción acá. Le voy a agregar su retroalimentación. Esta retroalimentación es opcional pero es recomendable que le agreguemos le agreguemos y por último esperen que no me copio a ver voy nuevamente para acá ahí está y por último voy a añadir la última opción en este caso que es la de transparencia. Entonces copio esto de acá me voy otra vez hasta acá agrego esta opción acá ahí y copio en este caso la retroalimentación. Entonces una vez que copie esta retroalimentación acá lo voy a pegar nuevamente en este punto y le digo que esto está hecho. Una vez que lo tenga listo yo tengo que ir a comprobar esto acá y compruebo de la siguiente manera correcta y esa es la respuesta. Bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder agregar preguntas de elección múltiple a sus materiales de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!